Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que súper súper re que te mega bien Y bueno, hoy me tenéis por aquí para contaros un poquito pues las compras acumuladas de estos meses atrás Hay cosas que tienen bastante tiempo desde que las compré pero como no la comenté en otro vídeo a mí me gusta ir acumulando las compritas y ya voy, los pruebo y ya así también os doy mi opinión sobre ellos no solo es mira, esto es nuevo, esto también os hablo un poquito sobre ellos, ¿no? Y bueno, sí, es el último haul del año y bueno, hay marcas variaditas Para empezar os comento lo que me compré en Maquillalia esto hace un montón de tiempo, hicimos un pedido mi hermana y yo porque estaban las cositas de NYX muy muy baratas porque estaban en liquidación ya lo que hay es porque todavía no se ha agotado pero creo que conforme se vaya agotando no van a traer más o no sé pero las pusieron muy muy baratas y bueno, lo que me compré fueron cuatro labiales y un jumbo que yo no había probado los jumbo de NYX y bueno, el jumbo es este es el 708 Ice Mocha o Mocha y es un color como entre tiene un poquito de gris, también tiene un poquito de bronce un poco de topo es así, ¿veis? queda muy bonito cuando le da la luz y me gusta, yo la verdad es que no había probado de ninguno porque no es una cosa que a mí me llame mucho la atención pero, digo, anda, por probar uno ya que lo están retirando o no sé qué pasa en lo que escucháis que cogí un Kleenex y total que me lo pedí y me gusta pero, no sé para poner encima una sombra en polvo así por sí solo me parece un poquito graso hace pliegues pero bueno, está bien ya os digo para combinarlo con una sombrita gris la verdad es que deja un color muy muy sutil podríamos poner encima una sombra tanto gris como topo marrón, negra y ya le da un toque, un toque ya le da un toque diferente con ese brillito que tiene así como topo y bueno, está bien pero como os digo no creo que repita con ninguno la verdad pero me gusta y después me compré cuatro labiales tres son de los Round aquí están los tres, ¿veis? estos de los Round, uno es el Tea Rose que el Tea Rose es uno me parece que de los más famosos de estos redondos es un color rosa apagado ¿veis? rosa apagado es subidito pero es apagado, no es muy muy llamativo voy a haceros por aquí el swatch ¿veis? es un rosa pues eso subidito pero elegante está guay otro es el Haute Couture Haute Couture ahí lo veis y este sí es ya para oscurito está en la gama ¿veis? como de los rosas este es un rosa fuerte casi tirando a burdeo y los sustonos o sea, y los destellitos son dorados no plateados por eso es un tono frío que tiende más al azulado en sí lo que es el tono pero sin embargo los destellos los tiene dorados y queda la verdad bastante bonito ahí igual lo veis parecido pero en el labio cambia totalmente bueno, si lo estáis viendo como es perfectamente lo estáis viendo como es este tira más a lila como veis en comparación con este que tira más a burdeito y los destellos son dorados el sustono es dorado muy bonito el Haute Couture y por último de los round me compré el Thalía que es el 529 bueno, este no fue en maquillaje este fue en primor este fue en primor si es verdad y el Thalía pues es un color muy bonito es un tono entre marrón rosa y lila muy muy ponible vamos, yo creo que le sienta bien a todo tipo de pieles si sois más morenita se os verá más natural más nude y si sois más blanquita pues se os verá el color más puro ¿no? digamos y es este de aquí como veis están los tres en la gama a mí me gustan mucho estos tonos así rosaditos y este es el más natural este lo utilizo muchísimo mucho mucho y también me pedí uno mate este también fue en maquillaje uno de los mates y este es el Outre ahí está y es otro rosita este es un rosa un poquito más tirando a chicle no llega a ser chicle del todo pero es un poquito más vivo y mate queda precioso hace unos labios muy muy bonitos estos son mates pero cremosos a la misma vez no resecan duran mucho y como veis un rosa bastante asentado muy muy bonito y lo mismo favorece creo tanto a pieles claras como oscuras tanto a morenas como a rubias y bueno precioso más cositas de maquillaje bueno pues de maquillaje otra cosita que me pedí fue esta paleta de MUA que es esta paleta para Smoky Palette una paleta de ahumados y bueno esta paleta salió en maquillaje y yo empecé a buscar opiniones y tal y es igual que una que hay de Urban Decay igual se llama igual así tipo Smoky Palette Palette Smoky no sé algo así igual y tiene exactamente los mismos colores es que MUA siempre hace clones de las paletas de Urban Decay la de Andresmi y la Andresmi Too las dos son clones y esta es otro clone es un clone de esta paleta de los Smoky de Urban Decay y bueno tiene colores como veis muy otoñales también un verde por ahí bueno estos son de arriba son más tonos neutros este es un negro este es un marrón muy especial porque tiene un poco de topo y destellos plateados y aquí tiene más variedad de color ¿no? desde el morado azul verde y este que es un gris un gris con destellos plateados muy muy bonito y aquí venía un lápiz también que lo tengo por ahí en el cajón un lápiz negro muy muy cremoso yo le puse el tapón de otro lápiz que ya terminé porque viene sin tapón y es muy muy cremoso y perfecto para eso para hacer una base con ese lápiz que trae y poner encima la sombra y bueno me ha encantado pigmenta muchísimo dura muchísimo como veis hay algunas que ya están usadas este cristópolis lo he usado bastante esta es para iluminar también las mezclo las dos estas dos las mezclo me la pongo para iluminar y bueno y el negro es básico para sellar cualquier delineado para enmarcar la cuenca es una paleta preciosa y me encanta hay que se me olvidaba otra cosita de MUA de Makeup Academy se me antojó este lápiz para este pincel para delinear que es el el 4 y viene así se saca y es un pincel para delinear con eyeliner en gel y bueno me encanta es bastante rígido pero a la vez suave se lava en un momento y bueno esto me encanta para ponerlo en el neceser porque no mancha no manchan los demás y me encanta un recomendado casi siempre está agotado y cuando lo vi pues me lo llevé el E4 muy recomendado y bueno pasamos a las cositas de Wet n Wild que me compré esta paleta que ya os he hecho dos looks con ella que es la Comfort Zone y vienen dos hileras de colores súper ponibles una en verde y otra en tonos tierra y bueno me encanta además me gusta muy original porque te pone bueno tú la puedes utilizar y combinarla como tú quieras pero que te da una de las opciones te viene aquí escrita es decir este es para definir que es más oscuro y por eso pone Define Definer Crease Crease en la cuenca Eyelid es el párpado y Brow Bone el hueso de las cejas entonces pues te dais una opción para simplemente seguir los pasos y ya tenemos un look y después aparte puedes combinarla como quieras me encanta el precio fueron 6 euros y pico en maquillaje y muy muy bien y tres labiales de Wet n Wild también que bueno esta gama de pintalabio los Megalast son muy muy famosos tienen esta presentación y yo me compré el Just Peachy que es un tono melocotón y queda nude ahí lo veo un poquito fuerte pero después los labios quedan nude el Rosewood que es un tono rosita un poco más asentado bastante ponible y el Smoking Hot Pink que este es el único que todavía no he estrenado y es un tono más subido rosa más subido un poco burdeos y bueno la calidad es excelente el precio genial cuestan 3 euros y bueno me encanta y lo bueno es que yo esto lo pedí en maquillaje pero es que a las 2 o 3 semanas fui a Primor y los vi en Primor de mi ciudad esta ya ha puesto un stand de Wet n Wild entonces bueno pues encantada de la vida me encantan estos labiales y bueno después también hice unas compras en Primor empiezo por vale empiezo por esta máscara de pestaña de Max Factor que esto es bueno un best seller de Max Factor es la False As Effect sé que muchas la tenéis o la habéis probado y bueno a mí me encanta es que estoy enamorada de esta máscara yo nunca la había probado se la veía siempre a mi hermana y ella es que ha repetido ya varias veces y digo yo oye pues esto tiene que ser bueno a ella le encantaba y me la recomendaba siempre y me la compré cuesta 10 euros en Primor y bueno me encanta las alarga les da volumen la hay en varios tonos creo que marrón y negro yo la tengo en negro es un negro muy muy negro y la separa muy bien no deja ni un grumo les da volumen la alarga bueno a mí me encanta me encanta muy muy recomendada y bueno voy a pasar a NYX que de NYX me compré este lápiz que lo hay en 3 tonos light, medium y dark el mío es el light y este es un lápiz que salió en MAC MAC tiene uno que es un lápiz multiuso es un lápiz tipo color carne no llega a ser blanco y ya os digo que lo hay en 3 tonos y es usado se puede usar para como corrector de hecho yo lo tengo aplicado en un mini granito que tengo ahí ya no es granito ya es como una rojez y me lo he aplicado ahí oye y genial es que ni se nota lo aplicamos ahí le damos un toquecito y ya está la imperfección totalmente camuflada sirve para iluminar el lagrimal para iluminar el arco de la ceja para delinear la waterline y darnos la sensación de ojo más abierto bueno a mí me encanta me gusta muchísimo es el wonder pencil un lápiz multiuso ahí está el precio fueron 5 euros 5 euros y de NYX también me compré dos coloretes en crema que me encantan los coloretes en crema de NYX son mis favoritos yo ya tenía el glow este es el que yo ya tenía os lo enseño lo he aplicado en algún que otro tutorial lo estáis viendo perfectamente es un tono rosa con un punto chicle un poco subidito pero después al ponerlo no queda muy muy fuerte y me compré estos dos que este es el rose petal que es mi favorito porque da igual el look que te pongas de ojo de labio es muy muy natural es un tono entre rosa y melocotón muy muy bonito y este que ya es muy muy natural es el boho chic muy natural por lo menos para mí claro mientras más blanquita más me hace notar es un tono rosita pero más claro más clarito y me gusta mucho para cuando a lo mejor me he marcado mucho los ojos o quiero un maquillaje que apenas se note simplemente efecto buena cara pues me lo pongo y da muy buen aspecto porque además los rubores en crema dan como un poquito de iluminación como aspecto glow y da pues muy buena cara y también sirve como es tan clarito y tan sutil por lo menos en mi piel también lo utilizo como base para coloretes en polvo y bueno ya dura un montón me dura muchísimo me encanta estos coloretes en primor están a 6,50 y bueno dura muchísimo este fue el primero que tuve que lo compré en maquillaje hace dos años y bueno y mirad como está y lo uso muchísimo tanto con los dedos como con una mofetita dura mucho y bueno lo tengo hace dos años supuestamente dura uno pero ni huele mal ni me ha dado alergia ni absolutamente nada yo lo sigo usando y ahora pasamos a Sleek esto también fue en primor me compré dos paletitas de coloretes una es la Pink Sprint que son coloretes pues como ya dice el nombre Pink de la gama de los rosas trae ahí un espejito y mirad que preciosidad vamos esto es una pasada pigmentan un montón duran un montón el precio de las paletas están a 13 euros y esta es la gama de los rosas fríos este es un poco más lila este es como el Santorini este que salió de Sleek de edición limitada pues como si estuviera aquí es el mismo un tono rosa fucsia fucsia el subtorno es frío y este que tira más a burdeos también muy muy bonito muy pigmentado es el que llevo ahora este de aquí el juego con el labial y bueno me encantan muy buena calidad me parece que sale mejor comprarlos así o sea si queréis tener unos cuantos de esta marca me parece mejor comprarlos así en paleta que por separado porque muchos de ellos están también sueltos lo que pasa que por aquí detrás son otros nombres pero realmente son clones de otros que se venden individualmente otro trío de coloretes es el Sugar que esta paleta me parece súper ponible es un poquito invernal otoñal pero también sirve para época de verano porque también tiene un tono tierra y un aranjado muy bonito y son estos tres este como veis es un melocotón que como os digo es muy para todo para toda la época este marroncito con destello dorado igual porque si estamos morenitas nos damos un poquito y ya nos da mucha vida y este un poco más burdeo y por último otro colorete individual porque este colorete también está también está en una paleta en un trío que además lo tiene mi hermana ese trío me encanta ese enlace se escribe enlace lace supongo que se dirá y el colorete de en medio de esa paleta es igual que los rose gold que es un colorete muy muy bonito lo que pasa que ya dije bueno ya un tercer trío me parece ya un abuso total me voy a comprar solo el de en medio que es con el que yo estaba encaprichada el rose gold y es un tono pues eso un rosa con un punto de dorado es muy muy bonito es eso entre un rosa coral con destello dorado me parece muy ponible y sobre todo para verano primavera verano me encanta le da mucha vidilla a la cara y bueno chicas pues aquí os dejo porque mi cámara ya no tiene batería espero que os hayan gustado estas compritas os haréis look con todas estas paletas y colorete pintalabios y nada pues nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? ¡Chao!